Hola emprendedores, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de copywriting. ¿Copywriting? ¿Por qué otra vez copywriting? Bueno, copywriting es lo que realmente convierte, es lo que hace que las personas compren tus productos. Por lo tanto, es importante que lo sepas. El copywriting es la base del marketing digital o una de las habilidades que necesitas aprender. ¿Copywriting, SEO o SEO? Y bueno, esas dos cosas son básicos para el marketing digital. Y el marketing digital en sí, que es capacidad de vender, capacidad de hacer email marketing. Todas esas cosas que son habilidades que vienen dentro del marketing digital, también las necesitas aprender. Pero estas dos que son SEO y copywriting, son básicas, son muy importantes. Así que vamos a seguir taladrando esto y vamos a seguir avanzando en esto. Así que, aquí vamos. Lo primero que debes hacer para poder escribir un buen copywriting o un buen copy, es que debes conocer a tu cliente ideal. Te voy a dejar acá una tarjeta con un video que hice sobre cómo encontrar a tu cliente ideal. Debes saber qué es tu cliente ideal, debes saber qué piensa, en qué rango etario está. Por ejemplo, mi cliente ideal está probablemente entre los 35 y los 50 años, habla inglés y español, le interesa la libertad financiera. Todas esas cosas son parte del perfil de mi cliente ideal. Si yo no sé quién es mi cliente ideal, malamente voy a poder escribir un buen texto para poder enamorarlo. La idea del copyright es enamorar a tus clientes, que quieran comprarte. Por lo tanto, es importante que puedas de esta manera siempre estar pendiente quién es tu cliente ideal. Si sabes quién es tu cliente ideal, vas a poder saber a quién debes apuntarle para hacer tus materiales, tus videos, tus blog posts y todo lo que tenga que ver con marketing digital. Pero para poder hacer un buen copy, un copy que realmente venda, tienes que apuntar a ese cliente, tienes que encontrarlo y tienes que llegar a él. Y antes de poder escribir, tienes que saber quién es. Y eso se logra conociéndolo, aprendiendo a buscarlo, sabiendo quién es y haciendo el modelo. Tienes que modular de alguna manera a tu cliente ideal. Porque este es el paso número uno. El segundo punto para un buen copywriting que te haga vender es que el dolor es tu amigo. El dolor te hace vender. No hay nada que conecte mejor con las personas que el dolor. El dolor hace que las personas actúen de manera muy extraña, que lo eviten a toda costa. Es una de las razones por que las personas más toman acción. Es decir, para evitar el dolor, las personas hacen muchísimas cosas que no hacen para obtener placer. Obtener placer es algo que también al ser humano le gusta. Pero simplemente el miedo a sufrir dolor hace que las personas actúen muchísimo más de lo que hace el placer que le produce algo bueno. Por lo tanto, el entender cuáles son los dolores, los puntos dolorosos de tus clientes son vitales. Y el copywriting lo que hace es justamente crear el puente. El copywriting es aquello que te va a hacer que tú puedas solucionar el dolor de tus clientes. Y entonces te va a volver una persona irresistible. Y eso es lo que tú tienes que hacer con el copywriting. Con el copywriting tú tienes que mostrarle los puntos dolorosos y luego solucionarlos. Cuando tú solucionas esos puntos dolorosos, entonces tú te conviertes en el héroe. ¿Cierto? O más que en el héroe, tú te conviertes en el mentor que ayuda al héroe, porque el héroe son ellos, que ayuda a ese héroe a que pueda cumplir con su destino, cumplir con lo que él quiere hacer. Salir del problema, aliviar el dolor o ganar aquello que él busca ganar. Y esto es lo que hace el copywriting. Si lo sabes hacer bien, vas a obtener muchísimos, muchísimos beneficios. Así que el segundo punto es encontrar cuál es el dolor de tu cliente y aliviarlo por medio del copywriting con un copy que los haga moverse emocionalmente. El tercer punto para escribir un buen copy es que debes conocer a tus clientes. ¿Ok? Esto parece de Pedro Rubio. Sobre todo, a ver, muchas personas piensan que como están recién empezando, no van a poder conocer a sus clientes. No van a saber qué es lo que sus clientes piensan y puede llegar a ser cierto. Pero tan pronto empieces a comunicarte con ellos por redes sociales, empiezas a hacerles preguntas. Pregúntales, hazles encuestas. Pregúntales, por ejemplo, qué les gusta. ¿Cuáles de tus contenidos han sido los que más les ha llamado la atención? Todo ese tipo de cosas son importantes. Te invito también, y esto es importante, a que te suscribas al canal, porque eso va a ayudar a que puedas obtener el contenido que diariamente estoy subiendo en este canal de YouTube. Entonces, como te decía, es que debes preguntarle a tus clientes qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Los grupos de redes sociales. Los grupos de redes sociales son muy importantes para conocer qué es lo que tus clientes están pensando, para que se comuniquen contigo. Otra manera, si no tienes clientes, por ejemplo, y quieres vender algo, Amazon tiene la ventaja de que todos los productos que ellos venden en sus plataformas tienen una descripción. Y en las descripciones muchas veces ellos ponen las características del producto, pero abajo hay recomendaciones de los clientes. Úsalas. Esto es parte de conocer a tu cliente, parte de saber qué es lo que tu cliente quiere y necesita. Así que usa todas las herramientas que tengas para conocer a tu cliente, para poder llegar a él. El cuarto punto es que debes hacer una propuesta de valor. Esta propuesta de valor debe ser concisa, debe ser breve, debe ser dirigida exactamente a tu cliente ideal. Esto es como el francotirador. El francotirador dirige su punto exactamente hacia quien quiere disparar. No dispara la bandada, ni dispara en hilera hacia todo, sino justamente a la persona que él quiere acertarle, a ese le apunta. Tú debes ser igual. Debes crear contenido de valor. Y este contenido de valor tienes que saber a quién le va a llegar. Tienes que ser breve y exacto con lo que estás diciendo. No tienes que darte tremendas vueltas ni ser demasiado creativo. Este punto es importante. A veces las personas son muy creativas y el cliente no entiende lo que estás diciendo. Y otras veces son demasiado poco creativos y el cliente se aburre. Por lo tanto tiene que ser la creatividad exacta, la creatividad justa, lo necesario. Que muestre cómo tú eres. Por ejemplo, yo soy muy bueno para hablar fuerte. Así soy yo. Mis clientes tienen que verme como yo soy. Tienen que saber que yo soy bueno para hablar, que soy bueno para hablar fuerte, que me gusta, qué sé yo, expresarme, que no voy a quedarme callado y hablar despacito. No, entonces tienes que mostrarte cómo eres con tu propuesta de valor tal como es y ayudar a que las personas te conozcan así. Antes de seguir, te recuerdo que te puedes suscribir al canal. Suscríbete. Déjame tus comentarios. Y lo más importante, dale un me gusta a este video para que podamos seguir creciendo en este canal. Por lo tanto, este punto que tus clientes, tú les puedas dar una propuesta de valor que realmente ellos consideren que es importante, es algo que te va a hacer resaltar y te va a ayudar a escribir un buen copy. Para esto, acuérdate, preciso, conciso, creativo, pero al grano. El punto número 5 es que debes usar titulares impactantes. Acá voy a dejar una tarjeta con un video que hice acerca de copywriting y titulares. ¿Por qué he hablado tanto de copywriting estos últimos días? Bueno, porque es una habilidad muy importante. Los titulares son imprescindibles. En cada video que hago acerca de copy digo titulares, titulares, titulares. Piensen más que nada en los titulares. Lo primero que deben pensar es lo más importante. Si el titular es malo, no van a abrir tu video, no van a abrir tu correo, no van a ver tu post en Facebook, ni en Instagram, ni en ningún lado. Los titulares son la base para que las personas abran tu contenido, lo lean, lo dijeran y te compren. Los titulares tienen que ser de una manera que llame la atención, tienen que usar palabras claves que las personas estén buscando, tienen que ser, esto es muy importante, tienen que ser concisos. Si tú vas a hablar acerca de copywriting, bueno, el titular tiene que expresarlo. No hable, el titular no puede hablar de SEO si es que vas a hablar de copywriting. No puede hablar de copywriting si es que vas a hablar acerca de, no sé, ganar dinero en redes sociales. No, el titular tiene que hablar acerca de lo que tú vas a expresar, acerca de lo que tú vas a desarrollar en el cuerpo de tu blog o de tu video. También tiene que ser conciso, tiene que llamar la atención y tiene que usar palabras claves para que te puedan encontrar. Por último, un buen copy, un buen copy apela a las emociones. No vendas características. Un televisor que tiene una señal impresionante, que tiene, no sé, millones de pixeles, que son tecnológicamente más avanzados que la competencia, no le interesa a nadie. Lo que le interesa a la persona es que el televisor, cuando se siente, se vea genial y que él se pueda ver sentado con su familia, mirando el televisor, aprovechando Netflix, con sus hijos y su esposa, con sus amigos, con un, qué sé yo, home theater, atrás de un sistema de sonido, que sea un sonido envolvente y que sienta que su casa es un lugar donde su familia se reúne. ¿Y por qué? Pues se reúnen todos alrededor del televisor. A él le interesa un bledo que sea el televisor más avanzado del planeta con la mayor cantidad de micropixeles y que tenga garantía de 25 años. Le importa un bledo. Lo que le importa es que el televisor lo haga sentir bien, que lo haga sentir, que le da un espacio en su casa para que la gente y la familia se pueda reunir. Eso es lo que tienes que vender. La emoción que va detrás del beneficio del televisor. Porque si la persona siente que el televisor le da un espacio a su familia para reunirse, entonces se siente un buen padre, un buen jefe de hogar. Lo que vendes es el beneficio del beneficio. No vende la característica. Grábatelo en la cabeza. Muchas veces veo que las personas venden las características. No importan las características. Las características son relativamente poco importantes. Lo realmente importante es que la persona tenga el sentimiento de que ¡Wow! Cuando compro este televisor voy a poder sentarme con mi hijo a ver un partido de la selección de mi país. O voy a poder ver el Super Bowl. O voy a poder ver la serie mundial. ¿Cierto? Eso es lo que le importa. La emoción que está detrás. No que el televisor sea excelente. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. Déjenme sus comentarios y denle un me gusta. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.